Hola a todos, esto es Candy and Toys Store, no hay música en la pantalla, aquí puedo cambiar el idioma, y tenemos español, aunque pusieron reponedor y cajero, ayayay, vamos a crear un nuevo juego, y supongo que es como un simulador de tienda, igual que un montón de todos esos tipos de juegos, pero aquí es una tienda de dulces, así que eso estaría interesante. Bienvenido al simulador de tienda de dulces y juguetes, comienza una pequeña tienda, recibe los productos y colócalos en las estanterías, yo sé jugar ese tipo de juegos, porque empiezo en mi cuarto, vea la tienda de dulces y juguetes, esta es mi casa, uy, y mi tienda está allá más adelante, Ah, me llevo el carro, no hay, no hay, hay sonido, oye, no puedo cambiar el sonido, no puedo cambiar el volumen, ok, literal, voy a ponerlo al máximo, porque, tu anuncio aquí, puedo comprar anuncios, Pensé que tenía que venir por acá, pero no, puedo comprar anuncios, taller, ¿Qué rayos? ¿Dónde rayos es? Maldiciones, ¿Ya llegué? Sí, Candy and Toys Store, Los personajes parecen de los Sims, y eso no, no está chido, al menos hay muchos, vato, hay más NPCs que en el Cyberpunk cuando salió, Pide mercancías a través del ordenador, vamos a mi tienda, compras, juguetes, manzana roja, ¿Cuánto dinero tengo? Ni siquiera sé cuánto dinero tengo, ay, este es mi carrito, Compré mucho, 1, 2, 3, pedir, 98, 98, 98 dolarotes, Espera unos segundos a que llegue el vehículo que entrega, Interesante, pero me gustaría saber cuánto dinero tengo, banco, Bolsa de efectivo actual, 0, Ah, puedo obtener préstamos, ¿O no? Ah, ya llegaron, ¿Dónde está? ¿Dónde está mi paquete? Entrega rápida, dice, Están atravesando carros, ¿Dónde? Ah, ya estaba aquí, Organiza los artículos en las estanterías, Si tuviera estanterías, Ay, esa tipo me saludó, qué miedo, Si tuviera estanterías, Estaría increíble, Mi tienda, compras, Estantes, Comprar, Uno, Dos, No sé, pedir, No tengo dinero, Ni modo, hay que pedir un préstamo, Compras, Y así es como nos fuimos a la bancarrota desde el minuto dos, Si estás en las compras, Lo ideal sería que pudieras ver aquí cuánto dinero tienes, Estos botones son de adorno, Me di fondo de escritorio, Un dulce es gratis para los clientes, También hay pañuelos, Por si alguien lo necesita, Ay Dios, No, me equivoqué, De paquete, Maldición, Este también, ¿Dónde está mi estantería? Ah, ¿Son estos? ¿Para qué los ponen ahí? ¿Para qué los ponen así? Si no hubiera jugado antes, Este tipo de juegos, ¿Quién no hay cartón? Se me hubiera dificultado, En los controles, Y saber que tenía que, Pedir un, Estante, Ah, maldición, También los controles son muy difíciles, Ah, El estante está lleno, No está lleno, Es hasta el cartón, Presionando E, En el basurero, Para, Este juego, Va un poco más lento, Que los otros, Te siento luego, Luego, No sé, Que sea, No creo que sea, La sensibilidad, Puedes cambiar el precio, Usando la etiqueta, El precio del estantería, Mejor, Hay que ponerlo, Un poquito más alto, No demasiado, Y abro la tienda, Usando el panel de apertura, De cierre, Estamos abiertos, Pueden venir, Comprarme cosas, Debí comprar dulces, Se supone que es una tienda, De dulces, Ahí llegó uno, No, Espérate, Deja, A ver, Comprar, Dulces, Uno, Dos, Tres, Hola, ¿Me compran cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hola, Wow, Wow, Hay mucha gente adicta a los peluches, Está muy sencillo, ¿Cómo apagas? No, Y llega un montón de gente, Ya se me acabaron, Ve, Ay, Ay, No, Ese estante, Ni está lleno, Toma, Además los peluches, Se ponen automáticamente, Malitas cajas, Ay, No, La tires, Y yo superponiendo, Un montón de, Cosas en los estantes, Ay, Ay, No se reben cosas, Por favor, Ay, Los emotes, Ese tiene ansiedad, Perdón por ser, Neuro divergente, Todos van, Muy rápido, Y además, Cobras bien rápido, Y los productos, Se acaban súper, Rápido, Le faltó balance, Ahí, Está pensando, No le piense señora, Nada más compré, Y ya, Eso se trata, El capitalismo, Yo no puse esto, En mi carrito, ¿Sí? Ya ni sé, No, Al menos es más dinámico, Cuando van más rápido, Ya ni tengo nada, Y apenas unas doce de la tarde, Y ya se me vació, El stock dos veces, Juguete, 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 ¿Con cuál botón es? Yo pidiendo mil cosas Para mi tienda No, ni siquiera se ha llenado nada Ay, ya no tengo cosas A ver si me alcanza Nada más salen ahí volando Se ve que Lo apresuraron el juego Porque lo más divertido De estos juegos es cuando cobras Dinero Y les das cambio con la caja Esto es lo único que le faltó Con una caja de ¿Cómo se llama? Ahí Una caja de De tu tienda pues Donde les das cambio Y agarras las monedas Y esas cosas Además va muy rápido Y ya llegaron varios ¿Para qué quieren dos iguales hermanos? Es que otro para regalarle a mis amigos Pues qué tonto Por tener amigos La verdad Las cosas como son ¿Este funciona? Ay Dios Está vacío Maldita sea No me robé nada No me robé nada Pues este es el Candy Store Candy and Toys Store Simulator Está Muy irreal La verdad De simulador Ni tiene nada Además las cosas Te las compran bien rápido Y no hay cajita Para dar cambio Esa me gustó Eso es lo interesante No hay cajita Ni tienes que tener Y te soñar Ni tienes que tener Ni tienes que tener